Vaya día de mierda, me he levantado con la pierna izquierda Las sabanas se me han pegado fuerte, mamá te juro que eso es pasta de dientes Me sale todo el revés, soy el Benjamimato desde el día de ayer Ha sido un día con dos horas de estrés, estoy más sensible que la galleta de SREC ¿Y qué voy a hacer si hay una confuerza? Y afectándome me ha arrancado una ceja ¿A qué me he dejado el grifo de la agua caliente abierto? ¿Qué le voy a hacer? Me ducharé con el viento Había cuatro atascos, cinco redondas nuevas, una multa de la poni por no llevar la luz expuesta Los semáforos en rojo me están dando, dos mirando, en la radio se ha quedado, radio San Pedro sonando Para llegar al trabajo me echan, dicen que vengo al cantones, estoy soñando, me me dizqué, era un grano Ya día de mierda, me he levantado con la pierna izquierda, las sabanas se han pegado fuerte, mamá te juro que eso es pasta de dientes Me sale todo del revés, soy el Benjamin Button desde el día de ayer Ha sido un día con dos horas de estrés, estoy más sensible que la galleta de SREC Mi novia me ha mandado un SMS de amor, me dice, oye corto, me voy con otro cantador No me jodas, oh nena, me dan ganas de llorar, por saber que me has dejado por el opa Otra vez me la quita y no me queda batería, no me queda gasol y estoy en la autovía Joder, qué mierda, peor no puede ser, este día es más triste que la última de FESER 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 Asma, asma FESER FESER Peуese ya, ¿no? FESER Te quiero mucho, mamá Bueno, muy bien, muy bien Gracias por ver el video.